¡Dándole el mumu! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mira cómo bebe el mumu! ¡Ay, ay! ¡Se cayó! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau ondito! ¡Miau ondito! ¡Le cayó la mumu! ¡Ay, miau! ¡Yá, guau guau! ¡Ay, guau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mumu o no, momo? ¡Oh, momo, sí! ¡Mumu o no, momo! ¡Miau! 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 ¡Oh, ok! ¡Mua, momo! ¡Pues tiene mumu! ¡Dale, toma! ¡Muy! ¡Mmm! ¡Mum! ¡Oh! ¡Qué lindo se ven! ¡Ay! ¡Dándole mumu y todo! ¡Ay, mira va a beber mumu! Ah, ¿sí? Ah, mira, bebió Momo. A ver, a ver. Mira, guau, guau. Mira, qué lindo cómo bebes leche. Ahora va a beber él. Ah, todo el mundo bebió. Ay, se cayó de nuevo.